hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este precioso adorno de pared fácil de hacer elegante y decorativo miren qué bonito que se ve te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar pastas de cuaderno o cualquier otro cartón que sea resistente como éste miren y vamos a hacer un círculo de 20 centímetros de ancho vamos a cortarlo una vez cortadito mire vamos vamos a utilizar la parte que tiene brillo porque aquí ya saben se utiliza menos pintura y queda mucho más bonito el trabajo vamos a hacer unas rayitas dándole textura a el trabajo mire esto lo vamos a hacer en todo alrededor así en todo acá vamos a hacer las líneas unos grandes otras chiquitas más adelante y más atrás del centro bien vamos a ir haciéndolos así estos hilitos que están mal puestos cuando ya sé que recién los cortamos así vamos a hacer todo alrededor en otro cartón también vamos a hacer un círculo de 14 centímetros de ancho y esta vez le vamos a dar la textura pero así una textura de circulito de unas bolitas con silicona le vamos a hacer echamos un poquito de silicona y hacemos circulito luego esto ya se va a regar así lo vamos a hacer en forma intersec como se diría intercalada sea uno arriba otro abajo otro en medio así y y y y y y y y y Miren como ven lo he puesto en todo el material y con una vez que termine que esté sequito hay que sacarle los hilitos que quedan de la silicona para que no vaya a malo a la hora de pintarse Miren este que hice es así cartón bastante grueso igual que en el primero en este de acá también es un cartón bastante grueso pero podemos hacer para las flores que van a ir al centro un cartón que sea más finito este es más finito que es de los dos lados para que quede un poquito o sea más natural se vea un poquito mejor entonces vamos a hacer aquí un círculo de 13 centímetros de ancho una vez cortadito vamos a separarlo vamos a separar en 8 piezas es decir vamos a hacer una aspa y una cruz aquí primero la cruz luego la aspa dividiendo en 8 partes el círculo ahora una vez hecho esto vamos a hacer el pétalo cada uno va a ser un pétalo cogemos de aquí desde aquí el centro entonces aquí hacemos el pétalo para cortarlo miren ya lo tenemos aquí cortadito de estas piezas vamos a hacer dos y a la hora de cortar miren vamos a cortarlo bastante no solamente aquí el pétalo sino también acá para que pueda cerrar la flor igual con este y también vamos a hacer otro más pequeñito este tiene 9 de ancho igual con el mismo corte así hasta acá hasta el final bien ahorita con esto vamos a armar una flor primero le vamos a darle la forma vamos a envolver recuerden que el brillito siempre lo tenemos que dejar para donde es lo que se ve por donde se va a pintar esto lo vamos a poner abajo así que quedaría abierto ahora 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 la otra la vamos a hacer hacia adentro así con algo que sea redondito para que quede bien estamos haciendo esto con un plumón para que quede bien envueltito hacia adentro ahora también hacia adentro vamos a hacer este bien ahora vamos a pegarlo colocamos este más pequeñito aquí y este abajo pegamos bien aquí echamos pegamento colocamos este en forma intercalada aquí está las dos entonces el otro pétalo a la mitad de la otra siempre hacemos así queda mucho más estético y quedaría en el trabajo ahora sí vamos a pintar también vamos a utilizar paliglobo o base de globo miren y vamos a hacer aros vamos a hacer un aro de 50 centímetros aquí vamos a cortar como mi paliglobo es bastante rompible que no tiene resistencia voy a colocarle aquí un pedacito de alambre para que sea más resistente y no se vaya a quebrar el paliglobo y Gracias por ver el video. Ahí está. Así vamos a hacer dos. Este es de 50 y otro de 60 centímetros. Ahora simplemente los vamos a unir de esta manera y le echamos silicona y lo pintamos. Miren, ya lo tenemos pintadito con color cromo y ahora lo voy a pintar con pintura barniz vitral en color verde. He hecho un color verde. El barniz recuerden es silicona líquida con tintas de impresora y colocamos el color. Para el verde es amarillo y azul. Más oscuro es más azul. Entonces vamos a pintar todo alrededor. ¿Por qué le coloco así? Para que tenga brillito de la parte de abajo del cromo. Entonces queda como un verde metálico. Si tuvieran verde metálico, entonces se ahorrarían el trabajo de las dos pinturas, sino solo una. Miren, ya está sequito y ahora vamos a utilizar palitos de helado para poder unir con la otra piecita. Todas las que son verdes las vamos a unir con la otra piecita. Miren, vamos a colocar así algunas y otras las vamos a colocar por debajo del dorado. Así en este caso. Y por la parte de atrás vamos a pegarlo. Si ustedes quieren más o un poquito menos, ya depende de su gusto. Aquí echamos silicona y pegamos los palitos de helado. Acá he hecho otro, pero con así, encimado el dorado, encimado. Al final colocamos la otra piecita, la que va a ir acá al centro. Primero vamos a unirlo. Y aquí tenemos todas las piecitas. Miren, aquí están las que están unidas. Esta flor la vamos a colocar al final aquí. Y los aritos. Lo que es dorado, lo pintado con pintura en spray, color dorado, metálico. Miren, es dorado, metálico. Cuando compramos solo dorado no tiene brillo. El metálico sí. Entonces ya vamos a unirlo. Primero voy a colocar los aritos. Miren, así están de dos. Miren, voy a colocar. Miren, voy a colocar. Miren, voy a colocar. esto para este lado para tener con que colgar aquí con que colgara en la pared miren por último vamos a pegar las florcitas esto lo he dejado al final por el hecho de que si lo pego ahí no va a quedar muy seguro así que para que quede bien seguro lo hago hasta el final iniciamos pegamento y presionamos así así que se va a ver se extienden los petalitos y se queda muy bonito y bien amigos ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad miren el efecto que hace como si tuviera pintura como le llaman metálico en el verde pero es porque tiene el cromo en la parte de abajo por eso que ya les expliqué en el vídeo si te gustó darle una manito arriba si quieres más manualidades como ésta suscríbete y comparte nos vemos hasta la próxima bye ah